En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario 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 Jorge Rusaler, y ya hemos consumido casi media hora. Lo tengo a Gerardo Puig, lo tengo a Rafael Saralegui, está conmigo Marcela Barbero, así que le voy a decir a Marcela primero que nada, un muy buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Muy buen día para todos. Bueno, Marcia, llueve en Buenos Aires, así que se cumplió un poquito lo que vos estabas anticipando ayer. Sí, el servicio meteorológico nos indicó correctamente. Bueno, y entonces te pregunto ahora, ¿qué dice el servicio meteorológico con respecto al tiempo de duración? Claro, bueno, ahora ya no está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos aquí en esta parte del microcentro, ha dejado de llover, tenemos todavía cielo parcialmente nublado, casi, yo diría, todo cubierto. La temperatura es de 19 grados 3, 93 el porcentaje de la humedad y el viento lo tenemos en calma. Y el servicio meteorológico entonces nos está indicando para este martes todavía hay alguna probabilidad de que caiga algún chaparrón durante la mañana y con similares condiciones la tarde de este día, ya que hay probabilidades de lluvias y chaparrones con vientos moderados del sector sur con algunas ráfagas. La máxima para hoy es de 23 grados. Bueno, esperemos que esto se vaya entonces normalizando. De a poquito. Sí, ahí la probabilidad de que llueva está durante todo este día martes. Por eso, Marcela, mirando mañana, ¿no? Ah, mirando mañana, sí. Sí, sí, todavía la mañana del miércoles será inestable y será una jornada con nubosidad variable, ya no hay pronóstico de lluvia para el miércoles a la tarde, sí con nubosidad variable. Y las temperaturas van a seguir siendo con estos dígitos de 23, 25, agradable. Marcela, prepáreme para dentro de un ratito el parte médico de Sergio Deniz. Bueno. Que todos hemos visto por la televisión ese terrible accidente que sufrió en un teatro en la ciudad de Tucumán. Bueno, su estado es verdaderamente complicado, pero vamos a leer lo que han dicho los médicos en la primera evaluación. Me voy al encuentro de Rafael Saralegui para pedirle el punteo de los temas del día. Rafa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Hugo, buen día. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bueno, vos, no sé, después del triunfo agónico de Defensa y Justicia, pero bueno, así es el fútbol. Equipo con suerte, ¿no, Hugo? Sí, creo que de los 20 partidos, después lo voy a chequear con Gerardo, me parece que 15 los ganó o empató o convirtió en los últimos minutos de cada partido. Y ayer... Bueno, suerte o convicción, ¿no? De ir a buscar siempre hasta el final, pero no. Cinco minutos antes se habían salvado el tercero, viste, ese contraataque. Del Juanel, Dennis creo que es el Noya. Sí, claro. Debajo del arco lo tira por arriba, ese era el tercero de Banfield, bueno, después termina ganando. Bueno, bueno, pero digo, para los que estamos afuera es lindo que el campeonato quede sin definir hasta la última fecha, ¿no? No, no, la verdad es un equipo que hace mucho mérito, como decís, busca hasta el final, ¿no? No es que es un equipo que se entrega. No, para nada, para nada. Y juegan bien, además. Pero Racing también tiene sus méritos, así que me parece que son efectivamente los dos mejores para llegar a esta instancia. Contame un poquito entonces los temas judiciales que tenés para hoy. Mira, hubo ahí un poco de todo, ¿no? Un poco de judicial y policial, un nuevo procesamiento contra Cristina Kirchner, dictado también por Claudio Bonadio, y que es una derivación, ¿te acordás del allanamiento que habían hecho en su casa del Calafate? Bueno, bueno, ahora Bonadio la procesó porque encontró allá algunos documentos de tipo histórico, una carta de San Martín a Bernardo Higgins y lo que era el prontuario de Hipólito Yrigoyen. Documentos que luego se comprobó que eran verídicos y por eso fue procesada. Y por el lado también judicial, el comienzo ayer del juicio por la muerte de Nadia Arrieta, habíamos hablado ayer en el programa, ayer comenzó el juicio oral contra el único acusado. Y como dijimos también, la primera en declarar fue su mamá. Luego hay un par de también noticias policiales, una polémica nuevamente, en la cual intervino el presidente Macri por la liberación de un motochorro que había robado a una pareja de turistas en la zona del Teatro Colón y que fue liberado 24 horas más tarde, esto fue durante el fin de semana. Ayer se conoció la liberación, es un tema que hoy está haciendo bastante ruido. Y algún otro hecho policial vinculado también con violencia de género, un caso, por ejemplo, de una mujer que mató a su pareja cuando llegó a su casa y lo descubrió tratando de abusar de su hija de 18 años. Bueno, después vamos a ir desarrollando uno por uno, efectivamente, esto y alguna otra cosita que vi por ahí por los diarios, un juicio a Jaime por el Belgrano Carga, lo de Uduca. Así es también, ¿no? El comienzo de un nuevo juicio contra Ricardo Jaime por el otorgamiento de subsidios en lo que era el Belgrano Carga, cuando él estaba a cargo como secretario de Transporte. Sí, y vos hablabas también ayer del juicio Amado Udu. Te debería arrancar hoy, ¿no? Te debería arrancar hoy, pero si te parece, más tarde vamos tomando tema por tema y lo desarrollamos. Dale, cómo no, cómo no. Me voy al encuentro de Gerardo Puig, a quien tengo en línea. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. ¿Cómo andas, Udu? Buen día para todos. Bueno, ahí viste a Rafael un poco desesperanzado, porque ayer Banfield no les hizo la gauchada que estaban esperando a los de Racing, pero cosa seria defensa de justicia, ¿eh? Cosa seria. Cosa seria defensa. El equipo de BKHS que le había costado del partido un encuentro muy parejo ahí en Florencio Varela y terminó consiguiendo uno de esos triunfos que invita a soñar, por la manera en la que se dio, porque tenés hasta un guiño de la suerte también. Entonces el hincha de defensa dice, bueno, si se dio esto cuando parecía que teníamos la soga al cuello en esto de pelearle a Racing, porque tengan en cuenta que si defensa y justicia no ganaba, la diferencia en favor de la academia ya iba a ser más importante pensando en lo que viene. Ahora es solamente un puntito, ¿eh? Solamente un punto, así que habrá que ver qué pasa de aquí en más, en una definición de Superliga realmente atrapante. Para aquel que no lo vio, defensa le ganó sobre el final a Banfield 3-2 con tres goles de Nicolás Fernández y la verdad es que, bueno, obviamente se ilusiona. Después vamos a repasar el resto de los resultados, pero hay que decir que en este momento y pensando en la recta final de la Superliga, la academia, Racing que empató 1-1 en Santa Fe tiene 52 puntos y defensa y justicia tiene 51. Así que miren si será atrapante y ajustada la definición de aquí hasta el final. Sí, realmente fue, yo lo vi completo el partido, fue muy emotivo, como decía Rafael recién, un par de minutos antes de conseguir el gol del triunfo, defensa había zafado de una situación que podía haberle dado vuelta al resultado, pero tienen una motivación especial estos muchachos porque se la juegan hasta el último segundo. Creo que de los 20 partidos que disputó, me parece que en 13 o 14 lo pudieron ganar o definir en los últimos minutos. Con lo cual, bueno, se nota que además de saber jugar a la pelota o de tener buen estado físico, tienen un estado mental impecable. Bueno, hay un dato que no es menor, Hugo. Defensa y Justicia ya realizó con lo que hizo hasta ahora la mejor campaña de su historia, obviamente, en primera división. Ya tiene asegurada su clasificación a la próxima edición de la Copa de Libertadores. Si bien, obviamente, el futbolista de defensa y justicia y el hincha también no se va a conformar con esto y de aquí en más se ilusiona y quiere pelear hasta el final. Hay la sensación que incluso en la cabeza del futbolista pesa esto de todo lo que consigamos de acá es premio. Y en cambio, en la vereda de enfrente, Racing, me parece que corre con la obligación de ganar y de ser campeón. Y no es lo mismo. Obviamente la presión del futbolista de Racing no es la misma que el que tiene el defensa y justicia, que si no logra salir campeón, de todas maneras nadie le va a recriminar nada. Todo lo contrario, porque lo de defensa y justicia ha sido y es espectacular. Y me parece que también por ahí se entiende esa, entre comillas, de fachatez y esa enjundia para ir a buscar los partidos asumiendo riegos y demás por parte del equipo de Ocachés. Te voy a pedir para después los tres rivales que le quedan a cada equipo y que nos recuerdes cuando se hace el parate en el campeonato por la fecha FIFA. Bueno, esto en todo caso le está dando el moño, le está poniendo el moño a este torneo que tendrá o uno o al otro como campeón. Novedades de Copa Libertadores para esta noche. Sí, hoy va a jugar Boca Juniors. Vamos a tener el encuentro entre el Ceneise y Deportes Tolima. Esto va a ser a las 7 y cuarto de la tarde. Va a ser uno de los equipos argentinos porque después 9 y media de la noche en Lima Godoy Club va a enfrentar a Sporting Cristal. Mañana será el turno de River y de Rosario Central. Después vamos a hablar, Hugo, también de Liga de Campeones de Europa. Hoy muy lindos partidos. Dos partidos. Juegan la Juventus de Ronaldo y Dybala frente al Atlético de Madrid de Simeone. También el Manchester City de Otamendi y de Agüero. Mañana el Barcelona de Pep Guardiola. Real Madrid con novedad por la asunción de Zidane y el despido o la interrupción del contrato de Santiago Solari, el argentino. Así que tenemos cosas para comentar de aquí hasta el final. Sí, recordemos que el Atlético de Simeone va a Turín con un 2 a 0 arriba, ¿no? Sí, una muy buena ventaja del equipo de Simeone. Sobre todo porque no le convirtieron goles. Es decir que marcando un tanto allí en Italia obligará a la Juve a ser 4. Así que en ese sentido puede ir con muchísimo optimismo el equipo de Simeone. Y el City había ganado en Alemania 3 a 2, con lo cual tiene ese plus, esa pequeña ventajita, ¿no? Sí, también, obviamente. Así que intentará hacer valer esa localidad que históricamente es fuerte. Habrá que ver si logra plasmarlo para meterse en los cuartos de final de la Champions, que es la gran obsesión que tiene el City desde hace años. Y Guardiola. Y Guardiola también, claro. Bueno, en un ratito, Gerardo, te agradezco por esta primera intervención. 9.38 de la mañana. No hablamos de política, no hablamos de economía. Pero yo le había pedido a Marcela el parte médico de Sergio Dennis. La etapa de Clarín dice, accidente en un show, Sergio Dennis grave. El cantante de 69 años se cayó en un escenario en Tucumán y sufrió varias fracturas. Fue operado, dice la etapa del diario Clarín. Y luego se despliega en la página 48. El sanatorio San Javier, que creo que es el hospital San Javier. El hospital Ángel Cepadilla. Ah, tenés razón, tenés razón. Allí está internado Sergio Dennis y dio a conocer el siguiente comunicado como parte médico. Se realizaron inmediatamente tomografías de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Los exámenes realizados evidencian edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subarcraidea, fractura temporal izquierda, clavícula y escápula. Se decide colocación de monitoreo en quirófano, donde el paciente se encuentra actualmente y posteriormente será trasladado a la unidad de terapia intensiva. En estos momentos el paciente presenta pronóstico reservado. La dirección del hospital Padilla informa que el próximo parte médico se realizará en función de la evolución del paciente. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares por vía telefónica y el estado es crítico, Hugo. Sí, claramente. Y la hermana ha pedido a través de las redes sociales que recen por él. Bueno, ahí estamos con esto que es el parte médico sobre la salud de Sergio Dennis, 69 años. Sí. Y para aquel que no vio el accidente por televisión fue una cosa realmente espantosa. Una fosa de 3 metros que, bueno, ahora se harán las investigaciones porque no estaba protegido. Lo es, porque él fue cuando estaba en pleno show. Sí, 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 sí. Bueno, dio un paso en el aire. Un paso en el aire y cayó al vacío. Bueno, ahí estamos. De política tengo el radicalismo, la unión cívica radical se rompió en Córdoba. Yo el día viernes se los había anticipado. Igualmente hubo durante el fin de semana y ayer mismo en la Casa de Gobierno reuniones para tratar de arreglar la historia. La ruptura implica que, por un lado, irá Ramón Mestre como candidato a gobernador. Y por otro lado, los actuales miembros de Cambiemos, que no pueden usar el nombre de la alianza en Córdoba, así que están buscando alternativas, llevarán al diputado Negri y a Valdasi como candidato a gobernador y vice, y a Luis Juez, a Luis Juez digo, como candidato a la intendencia. Veremos cómo juega el peronismo. Se supone que también Unidad Ciudadana va a tener un candidato aparte del gobernador Schiaretti, quien pasa a ser, en todo caso, el gran beneficiario de esta ruptura de la unión cívica radical. El tema está hoy expresado en la tapa de varios diarios. Muchos entienden que es una ruptura de Cambiemos, yo no, yo creo que se rompe el radicalismo, Cambiemos va por inercia. Dice Clarín, se rompió Cambiemos en Córdoba y el radicalismo irá con listas separadas. Si el radicalismo va con listas separadas, obviamente es la UCR la que está rota. Lo ve mucho mejor el tema, a mi juicio, el diario Página 12, corazón partido, con los colores de la UCR, de un lado Negri, del otro lado Mestre. Quien amenazó con sacar del bloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados a cuatro de los legisladores que le responden a él. Temblor en Córdoba, dice la prensa, justamente ese es el tema. Preocupa al gobierno la ruptura de Cambiemos en Córdoba, dice la Nación. Ámbito financiero, el tema en la etapa, bueno, en los títulos principales no lo toca, y por el lado del cronista comercial también lo tiene más abajo, pero algo chiquito. Y después están los cuatro diarios económicos financieros, pero para eso vamos a hablar con Néstor Sibona como para empezar a pasar en limpio los temas de ese carácter, aunque no son muchos. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Y si querés, seguimos con este ritmo de puntear los principales temas. A mi juicio, uno que tiene connotación económica, pero mucho más política, es la resolución del gobierno sobre las tarifas de gas. Te anticipo que gana la compulsa mayoritaria de títulos, el tema del gas. Sí, porque, bueno, es un tema que preocupa, se está poniendo en marcha un ajuste del 35%, que va a impactar en la inflación y también en los bolsillos. El gobierno explícitamente dijo que esto es una concesión al radicalismo. Exactamente. Ahora, es refinanciar el pago. Después en la columna de economía apta para todo público vamos a explicarle. Pero, ¿sabés por qué no está mal, Néstor? Porque, ¿cuáles son los meses cuando uno gasta más gas? En invierno, y es sacarle precio. Pero hay mucha discusión entre los especialistas, si esto es bueno o es malo, después vamos a explicarlo. Pero acá hay política. Exactamente. Acá hay política. También debe haber política en la decisión del Banco Central de seguir subiendo las tasas, absorber más pesos, aspirarlos a través del ELIC. Colocó 185.000 millones, unos 30.000 millones más de los que vencían. Y la tasa subió casi al 60%, 59.86 promedio. Llama la atención que algún diario titule con que el stock del ELIC pasó el billón con B larga de peso. Exactamente. Y es así, pasó el billón. Y cada colocación del ELIC de estos días, Hugo, si uno saca la cuenta, equivale al 1% de ese stock. Realmente hay pesos sobrantes, el gobierno no quiere que se vayan al dólar, a pesar de lo cual el dólar cerró prácticamente al nivel del viernes. Una leve suba de centavitos. Sí, una suba de centavos cerró, vamos a ver el número, 40.30 para la compra, 42.30 para la venta, el mayorista en el medio, 41.30. Y esto significa que, bueno, esta suba de tasas, si no se producía probablemente hubiera tenido más precio sobre el dólar. Hoy va a haber nuevas licitaciones, empiezan hoy, se liquidan mañana, de letes y también de lecaps y colocaciones en dólares y en pesos del tesoro que también contribuyen a absorber. Los otros temas ya pasan a un segundo plano. Sí, pero hay para mí un tema muy importante, Víctor, que es Nicolás Dujovne en Houston. Bueno, exactamente. Es un tema importante y de Houston se va a Washington, donde hoy está tratando otro tema más que importante, que es la flexibilización que la Argentina le está pidiendo al Fondo Monetario. Sí, probablemente no para el primer trimestre, donde los números están en orden y está descontado el desembolso de 10.800 millones de dólares del fondo, que elevaría la reserva del Banco Central arriba de los prácticamente cerca de los 80.000 millones, a ser cerrado en el 68.500. Y el otro tema, las inversiones o las oportunidades de inversión que tanto Nicolás Dujovne como Gustavo Lopetegui plantearon ayer en Houston, en un encuentro con petroleros organizado por el Instituto del Petróleo y Gas de la Argentina. Son de 30.000 millones de dólares y esto no abarca sólo la exploración y explotación de vaca muerta, que ya significa el 20% de la producción de petróleo y 40% de la de gas de la Argentina, sino aprovechar esos recursos para que lleguen a los centros de consumo. Y ahí lo que faltan son gasoductos. Ahí el gobierno está haciendo un proceso de consultas para construir al menos un gasoducto que vaya de Neuquén a Bahía Blanca y el litoral, no se sabe si en dos tramos o van a ser dos gasoductos. Ese es el motivo de las consultas. Y por otro lado está todo el tema de líneas de transmisión eléctrica que se está haciendo un llamado a concurso por PPP, por el sistema de participación público-privado, pero hay que ver si con la restricción de crédito externo que tiene la Argentina se consiguen oferentes. Otra buena noticia del lado energético, uno la puede atribuir a la reelección de Omar Gutiérrez en Neuquén, pero ayer se recuperó la bolsa, influyó mucho la suba de ADR, las acciones que... La caída del riesgo país es lo más importante. En Nueva York el riesgo país cayó 3% a 742 puntos básicos, un nivel alto todavía, pero la noticia a mi juicio fue que los ADRs de YPF o de transportadores de gas del sur subieron entre 5 y 6%. Es cierto que también subió el Banco Macro, prácticamente todas las... Pero venían castigados. Pero venían de caídas muy importantes en todos los casos. Y después el otro acontecimiento es la inauguración de Expo Agro en San Nicolás por tercer año consecutivo, que es un acontecimiento económico y político, seguramente va a estar Macri. Estuvo Vidal allá. Estuvo Vidal, va a haber un desfile de funcionarios durante 3 o 4 días, porque bueno, empezó la campaña, no solo la campaña agrícola, sino también la campaña electoral, y el voto del campo suena muy importante en frente a una cosecha que va a ser récord en trigo y muy alta en la cosecha gruesa. Después si querés aportamos algunos detalles. Te agrego algo que es de un economista, pero yo me voy a jugar, pero candidato a presidente, que es Roberto Labaña, que habló esta mañana, que dijo que los últimos 4 años de Cristina fueron malos, pero estos 4 la situación empeoró. Y después una frase que me parece que va a ser mañana a título de los diarios. Si uno no corrige las herencias, lo que ocurre es que termina dejando una herencia peor. Los datos externos fueron positivos, pero no se aprovecharon, y eso forma parte de los errores del gobierno. Así que está crítico, por supuesto, hacia el gobierno actual, por elevación hacia el gobierno anterior, y a mí me parece que esto es cuestión de días. En eso consiste la tercera vía, no estar a favor ni de uno ni del otro extremo. Numéricamente tiene razón Labaña. Si uno toma los últimos 8 años, la Argentina no solo no creció, porque tener un año subiendo y otro bajando te deja en el mismo lugar, sino que como la población sigue creciendo, el PBI per cápita retrocede. La Argentina tiene un Producto Bruto per cápita similar al de 2008, lo habíamos comentado en su momento. Y ayer el gobierno dio a conocer algunos datitos sueltos de recuperación económica. Yo lo atribuyo un exceso de ansiedad. Lo tengo anotado y si querés... No, está bien, está bien, pero yo soy capaz de agarrar las estadísticas, torturarlas y darte el número que vos quieras. Sí, o como cuando si tenés 42 grados de fiebre te baja 40, bueno, está bueno, es mejor que tener 42, pero... Bueno, me voy a la pausa, es la primera. Después cuando vas a medio vamos a tocar los temas de la mañana, aquí en Periodismo a Diario. Pero nos tienen que esperar, es un par de minutitos nada más. Ya volvemos. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. ¿Sabías que en el estado en tu barrio podés hacer tu DNI, consultar sobre servicios de ANSES, PAMI y SUBE, todo en un mismo lugar? Es fácil, cerca de tu casa y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer, entra en argentina.gov.ar barra al estado en tu barrio. Te esperamos. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retaza. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conoce más en arba.gov.ar Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. ¿Sabés qué hay detrás del agua potable? Hay historia. Hay tecnología. Hay esfuerzo. Hay compromiso. Hay planificación. Hay servicio. Hay salud. AISA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación. El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. 1010,6 hectopascales, recordamos para este martes una máxima pronosticada en 23 grados con probabilidad de chaparrones y lluvias durante toda la jornada. Bueno, así están las cosas en esta mañana lluviosa. Dije que, bueno, como hacemos todos los días, vamos a tratar de actualizar los datos que por otra parte se pueden encontrar informativamente en la página web de la radio, www.ecomedios.com. Yo comentaba hace un ratito el reportaje que Roberto Labaña esta mañana le dio a una colega, a María O'Donnell, y Tomás, Tomás Amerio, que es quien es el responsable de la página de Internet de la radio, me dijo, ya lo tenemos levantado, ya está puesto. ¿Cómo te va, Tomás? Buen día, Hugo. Es correcto, ya está subido, o por lo menos las frases están subidas, de las frases más importantes que ha dejado el precandidato hoy. Sí, bueno, yo dije candidato, pero técnicamente... Aspirante. Postulante, no sé, pero va a ser, no me cabe duda que va a ser. Que dijo, entre otras cosas... A ver, Javi, ¿qué me dice? Ahí se escucha bien, perfecto. Y que dijo, entre otras cosas, recién algo discutidas en el corte, Hugo, dijo, tanto Macri como Cristina tienen una vocación de absorberlo todo, de permanencia. No tienen en la cabeza la idea de alternancia y de buscar consensos. Eso, me parece, es una de las frases más fuertes que dejó Roberto Labaña, que por otro lado, habló de su encuentro con Marcelo Tinelli. Vos sabrás, Hugo, que Marcelo Tinelli viene teniendo coqueteos con distintos partidos, puntualmente, últimamente ya con varias figuras del peronismo se estuvo juntando y dijo que la reunión fue muy amena y muy buena, que no hablaron de nada puntual. Fue en la casa de Tinelli, ¿eh? Era local Tinelli. Jugó de local el vicepresidente hoy de San Lorenzo. Y dijo que Marcelo Tinelli quiere hacer un aporte. Lo vi comprometido con ir adelante y creo que sería un muy buen candidato. Bueno, directamente dándole un guiño para que se pueda postular. Uno imagina que puede ser un candidato en Provincia de Buenos Aires, Marcelo Tinelli, no sé puntualmente qué lo proyectarán, pero sí, Labaña dijo que Marcelo Tinelli sería un buen candidato y por otra parte, profundizó de alguna manera que Cristina y Macri lo único que quieren es agrandar la grieta para quedarse en el poder o en todo caso, en el caso de Cristina, para recuperarlo. Bueno, ese es el tema número uno que tenés en este momento en la página. ¿Hay algo más de la mañana? Sí, exactamente. Rafa, hace un ratito hablaba de Mauricio Macri, que se había indignado por un motochorro que fue capturado y fue liberado. Después obviamente lo desarrollará con más precisión, pero particularmente lo que dijo el presidente fue pedirle a la justicia que cuide al ciudadano y no a los delincuentes. Esto en línea con lo que viene haciendo el gobierno de buscar endurecer las políticas de seguridad y no es la primera vez que Mauricio Macri a través de sus redes sociales dispara directamente contra los jueces que liberan motochorros. Había pasado con los ladrones, un colombiano y un uruguayo, creo que habían sido. Aquella vez Macri también se había expresado. Tercer tema. Y tercer tema, habló la ministra adjunta, si se quiere, de educación de Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela hace 5 días que no hay luz. Libertad Velasco, que es la presidenta de la misión Sucre Chavista, que es un movimiento que lleva educación gratuita a los distintos barrios, dijo lisa y llanamente, si tenemos que comer piedras, las comeremos, pero vamos a resistir. Bueno, evidentemente el chavismo, quienes están detrás de Maduro, encuentran en esto la mano negra de los Estados Unidos. Tanto que se hizo conocer ayer que el Departamento de Estado está dispuesto a retirar la misión diplomática estadounidense en Venezuela. La cual Maduro había echado hace un mes y Estados Unidos en aquel momento no quiso retirar. Así que veremos cómo deriva esta historia. Gracias, Tomás. Muy bien, el encuentro de Rafael Saralegui, para hablar ahora sí de algunos de los temas del día. El que vos elijas, Rafa, dale. Bueno, Hugo, te decía, arrancamos el crejo en lo judicial. Sí, dale, dale. Por una parte, esto que te decía en la entrada anterior, Claudio Bonadio procesa a Cristina Kirchner, el séptimo procesamiento que tiene, por el hallazgo, en el allanamiento que había realizado el año pasado, en su casa del Calafate, por el hallazgo de dos documentos de tipo histórico, que no hubo una explicación de por qué estaban ahí. Una carta escrita, al parecer, por San Martín a Bernardo Higgins, y que supuestamente había sido sustraída de un museo en Chile. Y el otro elemento que se encontró es lo que sería el prontuario de la policía de Hipólito Yrigoyen. Los dos elementos fueron encontrados en su casa del Calafate, lo que describe Bonadio, en un sitio que parece ser una bóveda. ¿Te acuerdas que se había hablado de que tenía una suerte de una gran caja fuerte o algo así? Bueno, cuando se hizo el allanamiento no se encontró, pero Bonadio lo escribe como un lugar con losa de cemento, bueno, aparentemente de forma rectangular o cuadrada, y que ahí estaban estos elementos dentro de una carpeta, resguardados, y la explicación de Bonadio es que efectivamente Cristina Kirchner tendría que saber que esos elementos no tenían por qué estar en su casa o que eran de un origen supuestamente ilegal. Y entonces la procesa por encubrimiento y le dicta un embargo de 100.000 pesos por el hallazgo de los dos manuscritos que fueron peritados. El de Yrigoyen, inclusive por expertos del museo policial, quienes ratificaron que efectivamente era un escrito original, y en el caso de la carta, también por expertos peritos históricos que determinaron que efectivamente era una carta original de San Martín a Bernardo de Yrigoyen. Por los dos hechos, a Bernardo de O'Higgins. Por los dos hechos, entonces termina siendo procesada. Un hecho que llama la atención, Hugo, porque en su momento el allanamiento había sido como recontra anunciado, ¿no? Y no queda claro si fue un olvido, si fue una suerte de mensaje de Cristina hacia el juez. No se sabe por qué efectivamente tenía sus elementos en su poder se los olvidó en ese lugar, ¿no? Sí, la verdad que lo que más llama la atención, no sé mucho del prontuario de Yrigoyen, pero sí sé que la carta de San Martín a O'Higgins era parte de un grupo de correspondencia que estaba en un museo chileno que había sido robada. Ella deberá explicar de qué manera accedió a eso, porque cualquiera puede comprar algo así en el mercado sin conocer su procedencia, digo, pero me parece que ahí se merece una explicación todo esto. Ese es el argumento de Bonadio, dice que debería saber, Cristina Kirchner, que era de origen ilegal, digamos, ese manuscrito, que era conocido, que había ocurrido un robo en una mudanza, fue que del museo, un museo que está en Chile, y que ahí había desaparecido, entre otras, esta carta. Así que por eso entonces se dicta su procesamiento. Y el otro tema judicial que hicimos en la salida anterior fue el comienzo del juicio, dos juicios, ¿no? Uno dijimos el de la muerte de Nadia Arrieta, quien fue asesinada hace un año en Villa Tesei, en un comercio que ella atendía. Bueno, ayer habíamos dicho que la primera que iba a declarar fue la madre, y efectivamente dijo que entre las dos habían puesto el comercio, cinco años antes, que obviamente les había costado mucho esfuerzo, que luego de eso efectivamente decidió cerrar el local, porque evidentemente le traía, obviamente, recuerdos todo el tiempo de su hija y de la muerte que había tenido. Estuvo presente Montiel el acusado en la audiencia, así que también fue, diría, como un momento de enorme tensión, porque fue la primera vez que la mamá de Nadia, digamos, se cruzó cara a cara con este hombre acusado de homicidio, ¿no? Esto fue la primera jornada, y ayer también hubo, a nivel de juicios, arrancó entonces un nuevo juicio contra Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, que ya está condenado por el tema de la tragedia de once, y tenía una condena anterior por sustracción de pruebas durante un allanamiento que se realizó en Córdoba, en su casa de Córdoba, ayer arrancó el juicio por el otorgamiento de subsidios del tren o del servicio de la guerra no carga. Bueno, con esto cerramos, te parece, esta primera participación, después continuamos con los demás temas. Rafael, te agradezco mucho por ahora. Dale, cómo no. ¿Lo tengo a Gerardo o no? No, ahora vamos a hablar un poquitito más de fútbol. Mientras tanto, Néstor, te cuento que las cuatro tapas de los cuatro diarios van con los siguientes temas. Ámbito financiero, las tasas del ELIC volvieron al nivel de diciembre, 59,8. Más preciso ámbito que el economista, que dice, con tasas en 60, estiman que el dólar no saltará. Y por el lado de VAE Negocios y del cronista, en ambos casos van con la cuestión del gas. Dice VAE, por el impacto electoral, el gobierno difiere parte del tarifazo de gas y el cronista, para aliviar la inflación, pasan al verano el cobro del 20% de la factura invernal de gas. Ese tema del gas también lo trae el diario La Nación, buscan evitar grandes saltos en las boletas en los meses de campaña, politizándolo como se debe, creo yo. Así que los diarios económicos hoy no tienen grandes titulares, simplemente van con cuestiones, grandes titulares propios, digo, van con cuestiones que hacen al movimiento informativo del día de ayer. ¿Algo más para decir el tema del gas? Mirá, lo que estaba pensando Hugo, más allá de la columna, ¿no? Del efecto político, es cómo lo capta el IPC, el Índice de Precios al Consumidor. A ver. Porque, por lo general, los aumentos se computan a partir del momento en que entra en vigencia. El gas va a tener un aumento, el gobierno dice, del orden del 30%, las distribuidores pidieron un 35%, va a andar por ahí. Y ahora, cuando se firme la resolución, ahí el INDEC toma el 35% de aumento. Acá lo que estamos discutiendo es la forma de pago y como se va a pasar una factura mensual diferente a la que estamos acostumbrados a pagar ahora, porque va a ser más pareja a lo largo del año, habrá que ver, yo pienso que en principio alguna moderación en el índice puede arrojar, pero lo tendría que chequear a ver cómo se computa o es un caso fuera de lo común. Por otro lado, y para agregar a las novedades de la mañana, le avisamos a Tomás, a Mario, para que esté atento, el gobierno acaba de sacar el decreto reglamentario de la firma digital. Parece un tema medio específico, pero al menos, además de un escribano público, le debe estar preocupando este tema, porque lo que hace es reglamentar una ley, es gracioso parece, la ley es del año 2001, ahora tuvo tantas modificaciones por los cambios tecnológicos, y ahora hasta que salió una nueva ley en el 2016 que se está reglamentando ahora, establece cómo se va a usar la firma digital remota en documentos electrónicos, lo cual no hace falta que tengas que ir a una dependencia, como ocurre hoy, o ir con una certificación de firmas por parte del escribano público para completar un trámite electrónico. Tiene un anexo, Hugo, que debe tener como 20 páginas, así que después te cuento la segunda parte, pero tanto la firma digital como el hecho de que quede archivada como una certificación hecha en forma digital, ya forma parte de la burocracia argentina en términos de reducir la carga burocrática. Vamos a ver cómo marcha. Pero esto es un decreto que lleva el número 182, se conoció ahora a través del boletín oficial. Bueno, hoy va a hablar el Presidente de la Nación, se espera que sea esta tarde, después de una reunión de seguimiento del Ministerio de Educación, y tiene que ver con un anuncio de la nueva ley de economía del conocimiento. Estoy viendo ahora el detalle horario para el Presidente, esto tendría que haber ocurrido durante la mañana, yo no lo veo todavía reflejado. Dentro de la agenda dice 9 horas, anuncio nueva ley de economía del conocimiento en la Casa Rosada, y es algo que yo creí que iba a darse después de la reunión con el Ministro Finocchiaro, el Ministro de Educación. Gerardo, voy a vos para hablar de lo que tengas allí a mano, no sé en tenis, por ejemplo, que no lo hemos tocado, si hay alguna novedad. Hoy vamos a tener la presentación de los argentinos, ayer contábamos que Diego Schuermann y Guido Pela son los albiciletes que nos representan en Indian Wells, el Master 1000 que se disputa en los Estados Unidos sobre una superficie de cemento. No la tendrán sencilla, porque Schuermann se la verá con Rafael Nadal, ni más ni menos, y Guido Pela frente a John Isner, el local, ese gigante de más de dos metros que sacamos muy fuerte, y se hace obviamente muy poderoso en este tipo de superficies. Schuermann va a jugar con Nadal a partir, o no antes, al menos de las 4 y cuarto de la tarde de la Argentina, y Pela no antes de las 6 menos 20 de la tarde. Para las 10 de la noche, teniendo en cuenta la diferencia horaria, para las 10 de la noche está estipulado que comiencen Federer y Babrinca en este partidazo correspondiente a la tercera ronda de Indian Wells. Ayer yo les contaba, es poco habitual que se enfrenten este tipo de jugadores en esta instancia, tiene que ver con que Babrinca, marginado del circuito un tiempo por lesiones, ha perdido un poquito de terreno, pero la verdad es un gran encuentro para ver Televisa y ESPN, para aquel que quiera seguir las alternativas de este encuentro. Y en definitiva, en todo caso, hacer un zapping con lo que se esté jugando en términos de fútbol, y la Copa Libertadores en ese horario estará presentándose Godoy Cruz de Mendoza por la Copa Libertadores, que va a estar jugando desde las 9 y media en Lima frente a Sporting Cristal. Ya habrá terminado Boca, que 7 y cuarto de la tarde empieza su encuentro frente a Deportes Tolima. En este momento también, Hugo, está comenzando el entrenamiento de estudiantes de La Plata. ¿Por qué lo menciono? Porque comienza el segundo ciclo al frente del pincharata Gabriel Milito. nuevo técnico de estudiantes de La Plata reemplaza a Pablo Cuatrocci, que fue el interino después de Chino Benítez. Llega con el oxígeno que le da, obviamente, el haber ganado el Clásico a estudiantes. Me parece que salva el semestre, pero casi, porque es un muy mal semestre lo que va hasta acá de estudiante de La Plata, desde que empezó o se reinició la competencia. Es un muy flojo torneo y, bueno, habrá que ver si puede cambiar la racha para los partidos que quedan y ya después, con pretemporada en el medio, enderezar el rumbo. Un técnico que va a tener una idea totalmente distinta a la que mostró Benítez y este interinato de Cuatrocci. Así que habrá que ver cómo le va al pincha con Milito en el banco. Bueno, creo que es la novedad del día. Eso, ya debe haber más de 20 y pico de técnicos cambiados este año, ¿no? Sí, arriba de 20, arriba de 20 claramente, sí. Más de uno por fecha, digamos. Sí, 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 cuando hacemos esa cuenta, sí. Lo cual habla de lo que es el fútbol argentino, de la locura con la que se vive, ¿no? Y habrá que estar muy atento a lo que ocurra con San Lorenzo y su partido de Copa Libertadores también, mañana frente a Junior de Barranquilla, ¿eh? Porque la verdad es que Jorge Almirón no ha podido ganar todavía y ya son muchos los que en Boedo empiezan a pensar que si no gana mañana como local por Copa Libertadores va a ser difícil que continúe. Claro. Bueno, veremos el tema de San Lorenzo. Una última, Gerardo, de esta tarde. Los dos partidos de la Champions, ¿qué? ¿Cinco, cinco y media por ahí? Cinco de la tarde. Cinco de la tarde, bueno. Cinco de la tarde, Juventus Atlético de Madrid y Manchester City, ya el que 0-4, se dividen las transmisiones ESPN y Fox Sports, así que los dos encuentros serán televisados como para ir haciendo zapping en estos dos partidos. Yo, si bien me gusta muchísimo ver al City de Pep Guardiola, me parece que puedo hacer base con Juventus y Atlético de Madrid para ver si hay algún cambio de tendencia, aunque el Atlético arranca, como contábamos antes, mejor parado. Y después de última ver qué va ocurriendo con el City de Agüero y Otamendi. Sí, bueno, habrá que elegir qué seguir, aquellos que puedan y tengan tiempo. En un ratito continuamos. Gerardo, te agradezco. Vuelvo a la política un minutito. Anoche habló Lilita Carrió, estuvo en el programa de Joaquín Morel de Solá, explosiva como siempre. Habló de radicales sanos, de la plata que Moreno llevó al Vaticano, también de las DJ de Moreno, de las elecciones de Neuquén, de Cristina. Y con respecto al pedido de desafuero, según ella, Miguel Pichetto, que es el presidente del bloque justicialista de la Cámara Alta, está cometiendo un delito. Según el senador, no se llevó adelante el juicio ni se definió la responsabilidad penal sobre los hechos. Se refiere a Cristina Kirchner. Y Elisa Carrió afirmó que corresponde el desafuero de Cristina porque está con prisión preventiva. Si no lo hace, hay complicidad del Senado. Lo que dice Pichetto, está incurriendo en un delito, cargó la diputada. Bueno, habló de todo un poco, como siempre, lo que es a su estilo. Y de la situación cordobesa, Mario Negri es un compañero de ruta por la República, el que mejor mide. Yo creo que ganamos igual. Estoy convencida que va a ser una extraordinaria elección. Él es decisivo para la construcción de una república. Dijo que la mayoría de los dirigentes del PRO y para los radicales sanos, el candidato es Negri. Así que hoy tendrá medio radicalismo, obviamente encima, criticándola a Elisa Carrió. Bueno, ¿cómo te ves, Néstor, para tu columna? Bien, pero déjame aclarar algo porque me bajó el entusiasmo de la firma digital después de leer... Sí, yo te digo la verdad. ...el decreto reglamentario y especialmente el anexo de 25 páginas en diagonal, porque uno no lo puede analizar. Establece una autoridad certificante raíz que va a ser la Secretaría de Modernización. ¿Pero qué va a ser la Secretaría de Modernización según la reglamentación? Autorizar a entes licenciatarios por cinco años. ¿Otro registro automotor? Exactamente. Coincidimos en el pensamiento. Yo dije esto... En vez de hacer una certificación de ir a una escribanía vas a tener que ir a un registro que probablemente la licencia está a cargo de escribanos que va a tener arancía y la responsabilidad de conservarles. Pero me parece que eso es ponerse la tecnología en contra, no a favor. Independientemente, Néstor, digámosle a los oyentes que ni vos ni yo conocemos como es en otro lugar del mundo. No, por eso. Pero uno ve algunas cosas que ya están en funcionamiento como por ejemplo los datos biométricos, la huella digital en máquinas de lancés en los bancos y decís, ¿por qué no se puede generalizar este sistema en vez de hacer toda otra estructura? Y ahí es donde yo le desconfío a las buenas intenciones de desburocratización que tiene el gobierno porque reemplazar una burocracia papelera por una burocracia digital estás en la misma, ¿no? Ahora sí, cuando quieras... No, me voy a la pausa primero que me están pidiendo. Después sí, entramos en columna que va a hablar de los aumentos, no aumentos de gas. De la factura plana. ¿Factura plana? Sí. Sea plana. Estás en los plani... ¿Viste como en los planiterráqueos? Los planiterráqueos. Los planiterráqueos, ¿viste? Ah, sí. Están los locos esos que dicen que el mundo no es redondo. Claro, que nunca vieron un video. Pero tienen un nombre así, ¿eh? Plan... No sé cuánto. Ahora lo voy a buscar. Sí. Enseguida volvemos. Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia que ya está en crecimiento Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas de media y baja tensión Y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Cuando quiero hacer un café busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora desde BIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conocé más en arva.gov.ar Arva Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma ¿Sabés qué hay detrás del agua potable? Hay historia Hay tecnología Hay esfuerzo Hay compromiso Hay planificación Hay servicio Hay salud AISA Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda Presidencia de la Nación 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Digo amor Mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi vida Esta vez El dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dice las hojas del libro Que el madre voló Esta vez El esclavo se esclavó Me entrego al libro Porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y el amor De mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos 25 minutos En Buenos Aires El cielo está nublado 19 grados Dos décimas La temperatura actual 93 el porcentaje de la humedad La presión 1010 décimal 8 hectopascales El viento está soplando El sector sudeste A 3 kilómetros por hora Para este martes El servicio meteorológico Nos indica Una máxima de 23 Con cielo nublado Y probabilidad De lluvias y chaparrones Durante todo el día Bueno, quedaba Bueno, yo les marqué esta mañana Tres temas internacionales Uno de ellos es Venezuela Por supuesto con el apagón Con las dificultades que hay A nivel humano Una crisis verdaderamente humanitaria Tremenda Muertos Bueno, nunca se sabrá El otro tema pasa por La cuestión del Boeing 737 Este avión Que quedó en el ojo de la tormenta Tras el accidente Que hubo el otro día En Etiopía El 737 MAX 8 Es la última versión La más vendida de Boeing La que le daba en este momento Los mayores recursos Y debido a que Se suspendió su comercialización Ayer Las acciones de Boeing En Wall Street Evidentemente fueron Más que castigadas Mientras se organiza Las pericias Aparecieron entre paréntesis Y las dos cajas negras Ayer del avión accidentado Muchos Pero muchas Muchas empresas aéreas Suspendieron El uso Del Boeing 737 MAX 8 Entre ellas Aerolíneas Argentinas Que tiene Cinco aviones De ese estilo Hasta tanto Les reitero Se hagan todas las verificaciones Del caso Y se sepa Por qué se cayó este avión Que sucede A la pérdida De otro avión Hace unos meses Este En la zona de Tailandia Y el tercer tema Es el Brexit Porque Si bien ayer Hubo concesiones Con respecto a Irlanda Ustedes saben Que la isla De Irlanda Que es la más chica De las dos islas británicas La más chica De las dos grandes Digamos Este Está dividida en dos La parte sur Irlanda Nación Con el euro Como moneda Aunque mantiene Un montón de características De la De la Nominalidad inglesa Como por ejemplo Medir en millas O Este Tener Tener El sistema No No métrico decimal E Irlanda del norte Que está Exactamente igual Como Este El resto Del reino unido Es decir Con libra Con Este Toda la nomenclatura Inglesa Etcétera Etcétera Entre Irlanda Y Irlanda del norte Si una pertenece Al euro Como Irlanda Y la otra no Este Iba a haber un problema De frontera Porque tanto Las mercaderías Que iban de un lado al otro De acá para allá O al revés Tenían que pasar Por una aduana Algo Verdaderamente Insólito Entre dos países Que son exactamente iguales Y que están divididos Políticamente Por cuestiones Que tienen que ver Más con la religión Que fue un efecto No calculado Del Brexit Exactamente Y esto Aparentemente Dicen Los cables Lo ha logrado arreglar Teresa May Pero queda Este Todo lo demás Que es el tiempo De salida De la Unión Europea Entonces hoy van a votar Si quieren salir El 29 O si esto Se va a dilatar Y si se Y si se va a dilatar Se van a requerir Un par De votaciones Del parlamento Extra Como para Saber Por cuanto Por cuanto tiempo Y además Si puede o no puede La primer ministro Seguir negociando Con Bruselas Así que ahí La cosa hoy Se debería Empezar a resolver Hay mucha Pero mucha preocupación Ayer se han visto Los resultados En la bolsa de Londres Caídas estrepitosas Salida de gente Del Reino Unido El Eurotúnel Por ejemplo Está colapsado Y salida de capitales Muchas de ellas Empresas que se han ido A radicar ¿A dónde? A Irlanda Justamente al lado A Irlanda La República de Irlanda Justamente La que pertenece A la Unión Europea Así que bueno Allí Hay un lío En ciernes Que veremos después Cómo le pega A la economía Del Reino Unido Bueno Diez y media de la mañana Néstor Título de tu columna Vamos a hacerla fácil Dos palabras Tarifa plana Ahora explicamos De qué se trata Tarifa plana Dale La economía De cada día Y lo que vendrá En profundidad Y con lenguaje Bien sencillo Economía Apta Para todo público La columna De Néstor Sibona En periodismo A diario Por Ecomedios Presenta A Néstor Sibona A través del programa Tech Mujer Seguimos acercando La tecnología Para empoderar A mujeres De todo el país Conocé más En www.garbarino.com Barra Sustentable Y participá Por cursos gratuitos De capacitación Garbarino Por un mundo Más sustentable Tu ART Siempre te escucha Estamos del mismo lado Por eso Trabajemos juntos Generando escenarios Laborales Seguros Utilicemos el sistema Responsablemente Unión de Aseguradoras De Riesgos Del Trabajo ¿Sabés que tengo Un montón de muebles En la baulera Que no uso? Donalos Ah, está bueno ¿A dónde? A la Fundación Vivienda Digna A través de su corralón Sume Materiales Retina a domicilio Y sin cargo Muebles y materiales Que quieras donar Poniéndolos a disposición De familias De bajos recursos Llama al 0810 555 7863 Lo que vos no usás Otro lo necesita Si tuviéramos que ponernos estrictos Hugo El título de esta columna Debería ser factura plana Y no tarifa plana Porque lo que se va a aplanar Si realmente se reglamenta Este anuncio de ayer Del gobierno De prorratear Las mayores facturas Que se pagan en invierno De gas Porque se consume más Entre los meses de verano No es que la tarifa cambia Sino que se va a prorratear A lo largo de 12 meses Esta idea Desde que el gobierno Se puso como uno De los objetivos Recuperar el retraso Tarifario fenomenal De la era kirchnerista Siempre estuvo dando vueltas Porque especialmente En el gas Y esto en este caso Va a regir Solo para los consumos Residenciales No para la industria Y el comercio Ojo que el tema costos Va por cuerda separada Lo que apuntaba Es aliviar Los pagos de facturas En los meses invernales Que cuando más El gas se consume Según el anticipo oficial Entre mayo y septiembre Se va a prorratear El mayor aumento Y con una rebaja Que se calcula en 20% Ojo que estos son números Muy genéricos Porque hay 4 categorías De consumo residencial Que a su vez Se subdividen Que tienen precios diferentes Aunque están tendiendo A unificarse Eso es una buena noticia Y que por otro lado Históricamente Ha habido Precios de gas Para verano Que son muy bajos A nivel mayorista Porque sobra gas Y precios mucho más altos En invierno Porque hay que importar Un 30% del consumo Que probablemente Vaya bajando En la medida Que se extraiga Más gas de vaca muerta Para no hacerla complicada Hugo Suponete que vos Gastás Si te cuidás Mil pesos Por mes de gas De factura La factura Hoy es bimestral Pero se desdobla En dos pagos Probablemente Probablemente Pase a ser mensual Lo cual va a requerir tiempo Y ya tenemos El invierno A la vista Digamos Mayo falta Va Como se aplica La factura invernal Falta un mes y medio Este Y bueno Suponete que vos Gastás mil pesos Por mes En los meses De verano Y el doble Entre mayo Y septiembre En esos cinco meses Sería Dos mil pesos Por cinco meses Son diez mil Más siete mil Por los mil En los siete meses Vas a tener Un gasto anual De diecisiete mil pesos Lo dividís por doce meses Ahí pasa a ser Factura plana Mil cuatrocientos Y pico Por mes Esto siempre tiene Mitad de la biblioteca A favor Mitad en contra El gobierno Lo usa políticamente Si el radicalismo Pidió un alivio Para la factura de gas Acá lo tienen ¿Qué dicen los especialistas? Si vos pagás Lo mismo todo el año No tenés incentivos A ahorrar consumo Total ¿Qué te importa? Si sabés que Igual en verano Te vas a pagar Lo que no pagaste En invierno ¿Y para qué te vas a cuidar En invierno? Lo cual a nivel De país Y podés tener Un consumo excedente ¿Qué piensa hacer El gobierno En materia estructural Para que esto No sea un parche? Bueno Ayer se conocieron Algunos datos Pero que no van a Tener efecto Ni este año Ni el que viene Uno Bueno Lo dijimos al comienzo Construir un nuevo Basoducto Para darle salida A la mayor producción De gas de vaca muerta Pero aún así El consumo de invierno Fondo con esa famosa resolución 46 de vaca muerta Pero en este caso serían volúmenes específicos ¿No? Un nivel infinito Y por otro lado Y por otro lado Piensa subastar También en invierno Con este incentivo Para que aquellas empresas Que le sobra gas Puedan venderlo Al precio de importación De GNL ¿Qué pasa? Ahí tiene una trampita Que tiene nombre de apellido Para todas aquellas empresas Que no tengan en marcha Reclamos administrativos De negociosos judiciales Equivalente a Tecpetrol Que fue la empresa El grupo Techin Que dijo Bueno A mí me cortan Yo produzco más Y me cortan el subsidio A la mitad Porque en el proyecto Decía que era menos Y tuve éxito Bueno Esto va a quedar dando vueltas Pero en principio Hugo Como decíamos Desde el comienzo Esto está con un ojo Puesto en las urnas En las elecciones De octubre Y el impacto Que podía tener Sobre todo Si tenemos un invierno Muy frío En las facturas No va a desaparecer Pero se va a atenuar Claro que A costa De pagar Más de lo que Habría que pagar Normalmente En los meses de verano Y antes de que cierres Néstor Creo que tenemos que Poner la última Una gotita política Que es que el radicalismo Había pedido esto El otro día En esa reunión cumbre Que hicieron en Corrientes Terminaron con un comunicado Diciéndole al gobierno Que era necesario Frenar Moderar Amenguar Los saltos abruptos En las tarifas Y esto va en esa línea También Claro Pero hagamos Un pequeño agregado También Aprovechando tu Puntualización Que es muy importante El gobierno No podía Volver atrás Con los aumentos De tarifas O no aumentar Los que vienen Porque Le aumenta La cuenta De subsidios Y no puede cumplir Las metas Con el fondo Ahí está Entrampado El gran problema Es ese Y bajar El costo de gas Se va a hacer Con más producción Pero ojo Que las tarifas Mientras tengamos Esta inflación Están indexadas Y cada 6 meses Vamos a tener Aumentos Por más que La factura Por eso No es que se aplana La tarifa Sino La factura Que pagamos Por esas tarifas Auspiciaron Economía Apta Para todo Público Con Néstor Sibona A través del programa Tech Mujer Seguimos acercando La tecnología Para empoderar A mujeres De todo el país Conocé más En www.garbarino.com Barra sustentable Y participá Por cursos Gratuitos De capacitación Garbarino Por un mundo Más sustentable Tu ART Siempre te escucha Estamos del mismo lado Por eso Trabajemos juntos Generando escenarios Laborales Seguros Utilicemos el sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos Del trabajo Che Y esos ladrillos Esas aberturas Y sanitarios Que tenés en el fondo Me sobraron de la obra No tengo idea Que voy a hacer Donalos Buena idea La fundación Vivienda Digna A través de su corralón Sume materiales Retira a domicilio Y sin cargo Los muebles y materiales Que quieras donar Poniéndolos a disposición De familias De bajos recursos Llama al 0800 10 555 7863 Lo que vos no usas Otro lo necesita Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Los hechos y personajes Sueltos en los diarios Dicen muy poco En periodismo a diario Ponemos en contexto La información Para darle valor Agregado A las noticias Dicen muy poco 17 minutos faltan para la hora 11. En Buenos Aires el cielo está cubierto, 19 grados, dos décimas la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad. Recordamos para hoy una máxima de 23 con probabilidad de lluvias y chaparrones durante todo el día. ¿Cómo continúa la semana? Para mañana 17 de mínima, 25 grados la máxima pronosticada, tiempo todavía inestable durante la mañana. El jueves 16 es la mínima pronosticada, la máxima de 25 con nubosidad variable y un poquitito más cálido el día viernes, ya que la mínima será de 18 y la máxima rondará los 26. Será un viernes con cielo nublado, aparcialmente nublado y vientos leves del sector este. Muy bien, Rafael, vamos con tu última entrada, así que comprimamos lo que te haya quedado, por favor. Dale, Hugo, si querés, esta nueva polémica con los robos protagonizados por Motochorro, que derivó en la intervención del presidente Macri, ¿no? Sí, sí. En un tuit escribió, Motochorro, más liberado menos de 24 horas después de haber asaltado a un turista y ser reconocido por otra víctima más, vuelvo a pedir a la justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes. No, un tuit que escribió anoche, o por lo menos así apareció en su cuenta, ayer a las 10 y media de la noche. Sí, recordemos que esto ocurrió en el Teatro Colón, en mediaciones del teatro. Una turista paseaba con un amigo y le robaron un teléfono, aparentemente un teléfono de marca, un Rolex. Y a las pocas fueras es detenido por la policía. Y después aparece otra mujer al decir que también había sido víctima de un robo, y reconoce aparentemente a los mismos ladrones, en la misma zona, pero no en el mismo día, sino un par de días antes, ¿no? La historia es que ayer el acusado quedó en libertad, luego de la intervención del juez que estaba a cargo del expediente. La explicación es que al parecer la turista griega no había hecho la denuncia y que entonces, bueno, se tomaron las medidas habituales que son contratar domicilio, ver si tiene pedido de captura pendiente, y que sigan libertad mientras se lleva adelante el proceso. En este caso, al parecer, no se llevó, al menos dicen en la fiscalía, el caso de flagrancia. Esto es un juicio casi inmediato, cuando un acusado es detenido en forma inminente, luego de haber ocurrido el hecho, o cuando está ocurriendo el hecho, ¿no? Al parecer, la fiscalía sostiene que esto no ocurrió. Ahí hay una controversia con la policía que dice que efectivamente se habían detenido apenas unos minutos después, ¿no? Pero de nuevo la intervención del presidente, también la intervención luego de Patricia Burrich, que hoy dijo que le van a pedir al procurador Casal que tome medidas respecto del fiscal que intervino en este caso, bueno, de nuevo hubo un tironeo por un caso de un motochorro, que habría que preguntarse, Hugo, si son los casos más graves de inseguridad o los que generan más ruido, ¿no? Esto último. Y que no tienen nada que ver con atacar la inseguridad, ¿no? Esto último es seguro. ¿Eh? Esto último, porque genera mucho ruido. Claro. Los que hacen más ruido, los que generan, si querés, más agenda mediática, más presencia, pero que no son efectivamente los casos más graves, ¿no? De inseguridad. Bueno, este es efectivamente un tema sobre el cual la televisión ayer por la tarde y ahora por la mañana, tachín, tachín, durante todo el día. Y además, por lo que vos contás, anoche el presidente se interesó en el tema, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tenés algo más que haya quedado por allí? Mira, yo te había mencionado al comienzo del programa un caso de un crimen, una mujer que termina matando a su marido de 185 puñaladas. Ah, sí, la mujer y la hija, ¿no? Sí, ocurrió en José C. Paz. La hija también quedó demorada. La familia dice que había denuncias, varias denuncias de violencia de género contra este hombre de 46 años, inclusive los familiares de la mujer, Paola, dicen que el hombre la obligaba a prostituirse y que varias veces le había dicho que las iba a matar mientras dormía. Bueno, lo cierto es que el que terminó muerto fue él. Una de las versiones es que este hombre estaba supuestamente intentando abusar de la hija y que la mujer lo encontró y lo apuñaló, 185 puñaladas. Se encuestraron dos cuchillas en el domicilio. La hija también queda demorada. Se supone entonces que también quizás podría haber tenido alguna participación en el crimen. Lo cierto es que se inscribe en un caso de violencia de género. Efectivamente hay varias denuncias erradicadas por violencia contra este hombre que también además tenía antecedentes penales. Bueno, ahí estamos entonces. Mañana retomamos el contacto aquí en el estudio. Gracias, Rafael. Un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Rafael Saralegui. Desde hoy temprano queríamos tomar contacto con la provincia de Córdoba y dijimos, ¿quién de la comunidad periodística sabe más de Córdoba? Unanimidad. Unanimidad, de dos. Dijimos Juan Turelo, que es periodista, que está por empezar su programa ahora a las 11, así que venimos fenómenos porque nosotros tenemos que cerrar a la misma hora. Juan, Hugo Grimaldi y Néstor Sibona, ¿cómo te va? Hola, Hugo y Néstor. Muy buenos días desde Córdoba. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto saludarte. ¿Nos podés explicar este bodrio radical, cambiemos, desde primero, desde los hechos y después, en todo caso, el concepto? Te escuchamos, Juan. Bueno, desde los hechos es lo que se sabe, digamos, pese a lo que fue el pedido del presidente en su momento, luego de la Mesa Nacional de Cambiemos, que en realidad era su brazo político. Finalmente, no hay acuerdo entre el intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, que quiere ser candidato a la gobernación por cambiemos, y tampoco con Mario Negri, su principal contendiente, que también quiere ser candidato a gobernador por cambiemos en Córdoba. Como pese al pedido presidencial, al pedido de la Mesa Política de Cambiemos a Nivel Nacional, ellos no lograron un acuerdo, bueno, ahora han decidido, por lo menos hasta hoy, el jueves vence el plazo de inscripción de las alianzas en Córdoba, han decidido cada uno presentarse por su cuenta. Perdón, Juan, perdón, perdón, el por lo menos hasta hoy, ¿implica que puede haber quedado una puerta abierta? En política siempre están las puertas abiertas hasta que se inscriben las listas. De todos modos, yo creo que ya es imposible una alianza entre ambos, porque pese a las gestiones, a los pedidos, a las conversaciones personales, no hay acuerdo. Es decir, ambos quieren ser candidatos a gobernador de Córdoba, y por eso te digo, es posible que Ramón Mestre se inscriba por la Unión Cívica Radical, que es la clásica lista 3 en Córdoba, mientras que Mario Negri está tratando de armar otra alianza que no puede llevar el sello de Cambiemos Córdoba, porque obviamente esa alianza no avanzó en la justicia, y llevará en su lista a lo mejor a Valdacín, llevará a lo mejor en su lista a lo mejor a Luis Juez, etc. O decías, esos son los hechos. ¿Qué es el fondo de la cuestión? Bueno, como periodista y como habitante, digamos, de Córdoba, todavía no me queda claro si hay en el fondo de ellos una diferencia política con la gestión de Macri. Negri está más encolumnado en la defensa de la gestión del presidente que Ramón Mestre, que aparece entre los, comillas, díscolos del radicalismo, es decir, apoyado por lo que es esta estructura del Cotino Siglia, Alfonsín, Martín Lustó, etc., aparece en ese sector del radicalismo, que no sé si discute espacios de poder o políticas del gobierno nacional. Y hay también entre ellos, por supuesto, celos, ambiciones personales, etc., sino no justificaría que no pudieran armar una lista y enfrentar a la muy sólida gestión de Juan Schiaretti. Ahora, Juan, suponiendo que se hubieran puesto de acuerdo, esto ya es hipotético, ¿no? ¿Cuánto hubieran sumado y cuánto suma Juan Schiaretti en las encuestas? Bueno, hubiera sido una pelea más pareja, de todos modos, hasta el domingo último los encuestadores coincidían en que Schiaretti tiene una intención de voto muy por encima del 40%, o sea que era bastante difícil derrotarlo, teniendo en cuenta que además de la lista de Cambiemos habrá otras agrupaciones políticas. El kirchnerismo en Córdoba es insignificante, es el 10% de la población. Es insignificante para pelear la gobernación. La izquierda, que suele juntar un 5% de votos y otras agrupaciones, yo diría de centro-derecha, es decir, con una intención de votos por encima del 40%, Schiaretti aparece hoy muy sólido en su intento de reelección. Hubiera sido distinto a una pelea, con todo Cambiemos Juntos, con otra propuesta, en fin. De todos modos, la gestión de Schiaretti exhibe. Para enfrentarlo, digamos, hay que ser muy... Tener una propuesta muy inteligente porque tiene las cuentas provinciales en orden, que ahí son dos grandes obras que son en este momento el símbolo de su gestión, los gasoductos troncales para toda la provincia, y la avenida de circunvalación en Córdoba, más otras obras que ha ido realizando en distintos pueblos y ciudades de la provincia, o sea, que aparece como un hacedor de la obra pública. Así que es difícil encontrarle, digamos, un flanco débil al discurso, pero obviamente es distinto si Cambiemos Iba Juntos a que Cambiemos Vaya Separado o Fraturado. Ahora, Juan, el presidente ha manifestado, me refiero a Mauricio Macri más de una vez, que Schiaretti es un gobernador que le resulta cómodo. Schiaretti le resultará cómodo en esta elección, al mejor estilo de Omar Gutiérrez, el gobernador neuquino que acaba de ser reelecto. Para mí es el mismo ejemplo. Bueno, y déjame la segunda parte. Pues Schiaretti, como buen peronista, le dará la espalda al presidente y se alineará con Urtubey, Massa y compañía. Sí, yo creo que Schiaretti se va a alinear con el peronismo, porque él es peronista, digamos. Lo que sucede es que en el fondo las políticas que identifican a Urtubey, que pueden identificar al propio Schiaretti con Macri, son muy parecidas. Hay, me parece, una cuestión de diferente hoy, cómo es esta política del Banco Central, de tasas altas, la banda cambiaria del dólar, etcétera, que eso es también cuestionado dentro del propio oficialismo. Es decir, ese me parece que es uno de los ejes sobre el cual todavía no hay uniformidad de opiniones. Y el presidente está sujeto a esta propuesta porque obviamente es el acuerdo con el fondo y lo que le propuso su ministro. Pero me da impresión que se da absolutamente cuenta del impacto negativo en la actividad económica. Así que, salvo esa que es hoy una de las cuestiones centrales en la política económica, en lo demás, fíjate vos que ayer en el mensaje ante la Fundación Mediterránea, Hugo, sus dos ejes fueron los siguientes, o sea, cuentas públicas sin déficit e integración con el mundo y no al default de la deuda. Es decir, tres ejes, tres banderas que me parece que Macri va a abrazar. Sí, tranquilamente. Ahora, una última pregunta de mi parte, Juan. Juan, suponiendo que gana su reelección por amplio margen, ¿Schiaretti aceptaría la propuesta de Lavagna de no ir a internas para el peronismo o podría ser un competidor? En cuyo caso ahí le estaría haciendo un favor a Macri, ¿no? Sí, no sé si Schiaretti va a ser un competidor de Lavagna porque hay una cuestión de salud. Ayer se lo vio bien en Fundación Mediterránea a Schiaretti. Pero los médicos que lo atienden y quienes han seguido de cerca, por ejemplo, la salud del exgobernador, dicen que Schiaretti necesitaría una operación un poco más, digamos, seria sobre sus arterias. Quizás un bypass, eso exige un tiempo de recuperación entre 30 y 45 días. En una carrera presidencial es demasiado tiempo. A mí me parece que Schiaretti en este momento está entre buscar la reelección y cuidar su salud. Juan, te tenemos que dejar porque se acaba el nuestro y comienza el tuyo, pero como siempre... Bueno, pero siempre es un gusto charlar con vos, Hugo y Néstor. Les mando un gran abrazo de Córdoba y a sus órdenes. Lo mismo, un gran abrazo. Juan Turelo, periodista de Córdoba, uno de los referentes de Radio Continental allí en la provincia. Y con una larguísima trayectoria en La Voz del Interior. Seguramente. Donde lo conocemos hace mucho. Seguramente, periodista gráfico de raza. Bueno, lo tengo a Gerardito como para ir cerrando. Sí, ya sé, él me escucha, pero esperemos a ver si lo podemos enganchar, porque nos quedan dos, tres minutos. Y aparte quería saber el resultado de Boca-Tolima, qué problemático tiene. Ahora cuando venga Klerich y te lo vas a tener que aguantar con este ranking medio... A ver, ahora déjame para prepararme. Gerardo, el ranking este que se conoció ayer, River, el número uno del mundo. ¿Es medio trucho o es verdad? ¿O le tengo que dar la derecha a Klerich y después? Bueno, es un ranking que se confecciona siempre. Que tiene particularidades porque obviamente va muy atado y sujeto al presente. Pero claro, cuando vos ves ese ranking, obviamente lo primero que haces es preguntarte, bueno, ¿es River el mejor equipo del mundo? Bueno, por cómo se confecciona el ranking, que no es de manera antojadiza y que se respeta siempre ciertos parámetros o una manera de asignar puntos, digamos, por partido ganado, por logros obtenidos y demás. Bueno, es lo que ha hecho que siempre estén los mejores equipos en esas posiciones. Y bueno, ahora le toca a River ser el primero de ese ranking y obviamente el hincha millonario está feliz. No solamente por el equipo, sino porque además en la lista de técnicos el mejor entrenador del mundo según este ranking es Marcelo Gallardo. Sí señor, sí señor. Bueno, pero ayer Klerich... ¿Y Don Ofrio el mejor presidente? No, no, eso no. Klerich, que entró al estudio, me mandó ayer un WhatsApp muy democrático. Dice, histórico, nada que agregar. Así que no puedo decir absolutamente nada. Yo sí le respondí, sí, agregaría, ¿quién nos conoce al World Club? Sí, Néstor me respondió caliente. ¿Ah, sí? Como desconocer el riesgo país, o sea, algo así, un índice. No, bueno, un índice según que le pongas adentro te condiciona el resultado. Gerardo lo está avalando. Ah, ¿viste? Ahora, ¿sabes lo que ustedes me van a entender? Gerardo por ahí, por edad, no. Yo pensé en la Brand Barometer Association. ¿Se acuerdan de? América, América. Cuando empezó la televisión en la Argentina, todos los avisos tenían ese sello de calidad. La cinta azul de la popularidad. La cinta azul de la popularidad. Después con los años enteramos que eso se pagaba. Néstor se quedó con el INDEC de antes. Ahora los índices son cero. Pero no es de Moreno. ¿Por qué no contratan al INDEC, por ejemplo? ¿Qué va a ser? Hablando de Moreno, ¿vieron el afiche? La fórmula Moreno-Chayú. Ahora me lo contás. Ahora me lo contás enseguida. Yo lo vi, lo vi. Pero le pregunto solo a Gerardo el recordatorio de los dos partidos de Copa Libertadores para esta noche. Dale, con la presentación de Boca. Es siete y cuarto de la tarde en la Bombonera frente a Deportes Tolima. Y la difícil visita de Godoy Cruz de Mendoza a Sporting Cristal allí en Lima a partir de las 21.30. Dos de los muchos partidos que tendrá la Copa Libertadores en la segunda fecha de la fase de grupos. Obviamente estamos repasando a los representantes argentinos. Mañana será el turno de San Lorenzo con Junior de Barranquilla. De River con Palestino. Y de Rosario Central visitando Universidad Católica. El de mañana de River con la particularidad de que será sin público y por última vez sin Gallardo en el banco de suplentes. Así que un partido atípico en un monumental vacío. Vacío. Y eso que es el mejor club del mundo, la verdad que es un poco contradictorio. Una cosa más, digo, averiguame el jueves si lo voy a tener que ver por Facebook, que es Melec Huracán. Porque la verdad que estos muchachos de Fox Sport podían haber elegido otro día para hacer experimentos. Dicen que es horrible la transmisión. O por lo menos... Vos sabés que yo la vi, buena parte del partido de Huracán con Cruzeiro lo vi en la computadora vía Facebook. Y después de algunos minutos donde la imagen parecía toda pixelada, mejoró y la calidad era buena. Ah, bueno. Pero sí, recibió muchas críticas por parte de los usuarios porque los comentarios vos los vas viendo en línea también. Y bueno, estaban un poquito enojados por la transmisión. Pero tengo entendido que... Pero no te mojaste ahí. No, no. No, no. Un solo partido tengo entendido, pero... Ya mando vos. ¿Nos puede tocar otra vez? Ya mando. Buah, te dejo, te dejo. Mañana averiguame bien toda esta historia. Le voy a mandar una carta de documento a alguien de Fox para ver si puede arreglar la cosa. No es la culpa Fox, él la come vos. Dale, hubo un abrazo grande a todos. Él la come vos, ya lo sé. BKC, ah, no, no es BKC, mirá. Parecido, ¿no? Por el pelito. Un poquito. Javier Martínez. BKC es rubio, Hugo. Pero con un pelo así, este... Claro, el look. Lánguido, un look. Le falta solamente, le falta a Javier Martínez dos cosas. El jogging. Afeitarse y el jogging. ¿No? Ya está. Pero el pelito así, está. El otro día tenés un video muy gracioso porque lo puso así caminando, pero saliendo de la cancha y a través de un mapa. Entonces no se pasaba por el Amazonas, con el verso así. Y le iban poniendo fondos muy ingeniosos realmente. ¿Qué? Recorriendo... Recorriendo el mundo. Claro, camina tanto que llega hasta cualquier... Igual. Cuando pasa por Rusia queda atrás de San Paoli caminando, ¿viste? Bueno, es la copia de San Paoli, digamos. Muy bien. Algo así. Y por lo menos el estilo ese de caminar, no hay otro técnico que haga eso. Bielsa. Bielsa. Bueno, son las copias de Bielsa, en definitiva. En realidad lo original es Bielsa, claro. Bueno, Néstor, nos tenemos que ir. Cambia los números uno, se quedan quietos. Sí, señor. Solo tienen lapicera en la mano. Marcela, ¿nos podés dar los datos del tiempo y contar una vez más si se actualizó el tema de la lluvia? No llueve, no... No, en este momento no. Actualizarse, ¿en qué sentido hubo? El sentido sí se prolongará durante mañana, pasado, el jueves, el viernes, no sé. No, no. Tenemos solamente lluvia hoy durante todo el día y probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas. La inestabilidad y probablemente alguna lluvia pueda llegar a darse la mañana del miércoles. Ya después con nubosidad variable seguiremos toda la semana, pero inestabilidad y probabilidad de alguna lluvia es el día de hoy y la mañana del miércoles. Marcela, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Te pregunto a vos. ¿Qué? ¿Vieron las novelas anoche? En casa vieron... Yo no, yo estaba viendo Defensa y Justicia. Sí, más bien. En casa sí, estaban viendo tirados en la cama la del 13. Porque Marcela me confesó hace un rato que ya vio los partidos también. Tigre primero y Defensa. Y después... No, 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 solo llegué cuando estaba... Defensa. Pasé por lo de mi suegro que vive en el mismo edificio y estaban viendo la de Telefec. La turca. La turca. ¿Te quedó algo? No, numeritos del dólar. Ayer Miguel Kigel dio su informe. ¿El dólar? ¿Quién vio un dólar alguna vez? No, te digo antes de que empiecen ahora los récords históricos. Ese informe avalado por quién. A ver. No, bueno. Miguel Kigel publicó el tipo de cambio real multilateral. Comparado con la evolución de otras monedas. De otras monedas. ¿Sabés qué? Una sorpresa. Cayó 2,8% lo que va de 2019. Pero no solo porque la Argentina, la devaluación fue relativamente importante. Sino que otros países devaluaron también, especialmente Brasil. Estamos atrasados. Y también China. O sea que tenemos un tipo de cambio real comparado con esa canasta de monedas peor que el de diciembre. Ahora, el número de ayer, 41,30, el dólar mayorista. ¿Sabés que está muchísimo más cerca del piso que del techo de la banda? Obvio, claro, 50,35. Claro, la banda es 50,35 porque se va ajustando todos los meses. Y eso muchos colegas nuestros no lo tienen en cuenta. ¿Se traerá una nueva banda Dujovne de Washington? Ahí la duda es, claro, si se achica la brecha. Porque lo que está casi, se da por seguro que en vez de 2% mensual, piso y techo, yo hago la seña para los que nos ven por streaming, sería 1,75. Pero la amplitud del 30% se mantiene en ese caso. Dujovne, no sé. ¿Vudú tal vez traería una banda? Una banda. Hoy está en cuidad. Trajo bandas, pero es distinta. Dos casos de cuidad. Sí, ya lo hemos comentado. Ya lo hemos comentado. Jaime también, otro modelo. Bueno, gracias a todos. Néstor, hasta el jueves. Y a los oyentes hasta mañana. Nos vamos a volver a encontrar después que se vaya Jorge Rousseler con proyecciones. Bueno, después que lo echemos a Jorge Rousseler. No se va, ¿no? Y antes, antes que Carlos nos oye a nosotros. ¿Se queda más que yo? Sí. 20, 25, 30. Pase, es un pasero. Toque, paré, paré, paré. Más largo el pase que el programa. Algo así, parecido. Bueno, gracias, Javier Martínez, muy amable, ¿eh? Encantado de verlo. Se parece, se parece el pelito. Sí, sí, sí. Y lo veo rubio un poco. Ah, no. Hasta mañana, chao. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura.